¡Miren estos autos! Oye, disculpa, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo conseguiste el auto? ¡Oh, no lo... ¡Oh, eres linda! ¿Gracias? No lo sé, pregúntale a ella. ¿Tienen el mismo empleo? ¡Kate, encárgate! ¿Qué? Ok, disculpa, espera, no la sigas, espera, ¿a qué se dedican para tener estos autos? ¡Oh, OnlyFans! ¿Ella también? Sí, las dos al mismo tiempo, así tenemos los autos. ¡Oh, gracias! Sí, es un auto genial. ¡Adiós! ¡Buen día!